qué tal amigos de macro bienvenidos una vez más a este su canal en donde el día de hoy estaremos hablando acerca de cómo guardar información de nuestro autocad hacia un archivo de excel así que sin más comencemos muy bien en el vídeo anterior habíamos visto cómo leer información del excel hacia mi autocad el día de hoy vamos a leer información para escribirlo en un excel entonces vamos a checar primeramente esta pequeña rutina que nos servirá para crear un nuevo archivo de excel ok entonces recordamos un poquito de la del vídeo anterior en donde creamos un libro creamos un worksheet y ahora es el nuevo el workbook vamos a usar el método act para crear un nuevo libro ok después a ese nuevo libro vamos a acceder al item al primer item que vendría siendo la hoja número 1 que se crea por default en mi worksheet ok y después vamos a escribir en la celda a 1 este mensaje hello world ok quiero que noten aquí en esta carpeta qué es donde voy a guardar mi archivo es en macro my file 2 punto x ls x entonces quiero que noten que aquí sólo hay un archivo my file ok y un parámetro muy importante que yo les recomiendo que activen es éste vamos a ver qué dice nos dice es 6 changes ok quiere decir que cuando yo cree el archivo todo lo que yo le agregue y que automáticamente me guarde los cambios ok sino de todas maneras me va a preguntar este si quiero o no guardar los cambios ok pero pues de preferencia póngalo como otro ok entonces le vamos a dar clic para ejecutar y automáticamente se crea este archivo en la ruta que yo le especifique si entonces vamos a abrirlo para revisarlo y efectivamente aquí está este archivo my file 2 con la palabra con la frase hello world en la celda a 1 ok voy a decir que no por recambios algo muy importante este método así como está sobre escribe todo lo que hay en mi archivo ok es más vamos a poner aquí otro otra palabra de macro guardamos cambios y fíjense qué va a pasar ahora si yo vuelvo a ejecutarlo ok me va a preguntar si yo quiero reemplazar este archivo porque está detectando que existe entonces le doy que sí y pues como verán la palabra que yo había puesto pues desapareció ok entonces usen este método cuando quieran una versión limpia de su archivo de excel ok vamos a hacer otro ejemplo para que vean aquí vamos a ver este archivo por ejemplo a ver lo voy a hacer un poquito más por acá este archivo no sé si se alcanza a ver en el vídeo se llama demo 2.dwg entonces para que vean que estamos obteniendo información de ocufecat vamos a hacer una pequeña prueba con el método this drawing punto name y esto nos va a obtener el nombre de mi archivo de cat ok entonces regresamos a nuestra carpeta para ver ejecutamos reemplazamos y aquí tenemos el nombre de mi archivo ok ahora sí bueno vamos a explicar un poquito y que nos podría servir hacer esto si como les digo podemos recopilar información de nuestro autocad y en este ejemplo a continuación voy a mostrarles es un ejemplo muy parecido a lo que hicimos en nuestro vídeo de contar elementos usando un select case vamos a usar esta función que se llama read objects ok les voy a dejar el link del vídeo para que ustedes puedan revisar con más calma este tema por si no lo han visto o no se acuerdan muy bien sí qué es lo que estamos haciendo aquí básicamente ok estamos recorriendo todos mis objetos que hay en el model space estamos filtrando los bloques atributo model aquí si se alcanza a ver hay un atributo que se llama model que tiene cierto valor ok y dependiendo del atributo del nombre del valor del atributo perdón pues va a ir contando va a ir aumentando el contador del color ok hemos definido para este caso pues el modelo el modelo g 100 para el color verde el modelo y 200 para el amarillo y el modelo r 300 para el color rojo ok entonces lo único que estamos haciendo es estar contando cuántos verdes cuántos focos amarillos y cuántos focos rojos tenemos en el dibujo ok y para que vean cómo lo estamos haciendo aquí estamos imprimiendo las cantidades ok entonces mucho ojo le damos play y vean que aquí aparece green 3 yellow 2 y red 1 ok si yo hago una copia y vuelvo a ejecutar notarán que aquí tengo 6 4 y 2 ok entonces vamos a modificar nuestro método para importar esta información hacia excel ok entonces no es la manera correcta como lo vamos a ver ahorita porque lo ideal sería crear funciones pero para que sea un poquito visual el proceso que estamos haciendo vamos a hacer de la siguiente manera muy bien primero que nada vamos a copiar toda esta parte del código ok y lo vamos a copiar al final de nuestro código ok entonces una vez que ya tengamos hechas todas las cantidades vamos a usar este método ok esos métodos que acabamos de describir aquí y lo único que vamos a hacer es bueno para la celda a 1 yo voy a querer imprimir el modelo gestión ok entonces vamos a imprimir gestión y para la celda a 2 vamos a imprimir la cantidad si entonces convertimos a string la cantidad que nos devuelve green y vayamos que pasa si le damos play le damos que si y vean ahora que nuestro archivo sea a perdón le puse a 2 perdón debió ser b1 ok cerramos aquí abrimos de nuevo y aquí está que 100 tiene 6 focos ok y bueno aplicamos lo mismo para los demás colores ok copiamos aquí este sería el a2 b2 y este sería el a3 b3 y aquí sería y 200 aquí sería el valor de yellow aquí sería r 300 y aquí sería el valor de red ok entonces cerramos ejecutamos ejecutamos de nuevo y aquí tenemos todos los valores que se han actualizado ok entonces fíjense que práctico porque pues yo puedo hacer esto por ejemplo de hecho vamos a hacer una copia muchos objetos porque vean utilidad porque ni siquiera yo no necesitaría conocer cuantos objetos hay pero automáticamente la practicidad de hacer esta es que puedo obtener la información que yo necesite en cualquier momento ok entonces yo le voy a dar rom a ver me ha salido un error fíjense que dice que no puedo acceder a este file ok es un error esto porque sucedió bueno pues porque yo no cerré mi archivo ok entonces mucho cuidado con eso vamos a darle play nuevamente me va a preguntar que si quiero sobre escribir nuevamente el archivo le damos que sí y y en cuestión de pocos segundos y ya tengo la cantidad registrada de cuantos modelos g 100 cuantos modelos 10 200 y cuantos modelos r 300 ok ni siquiera me tuve que tomar la molestia de contarlos autocad lo ha hecho por mí ok y bueno este ha sido un ejemplo con bloques y atributos pero yo pudiera haber hecho el conteo con líneas pudiera haber extraído propiedades de algún otro objeto llámese círculos polilíneas entonces vean la utilidad que tiene el poder obtener la información de autocad y plasmarla en excel ok pues bueno amigos esto es todo por el tema de hoy en el próximo vídeo estaremos hablando sobre cómo identificar los objetos de autocad cada uno tiene un identificador propio y vamos a usar este nuevo tema para ahora ya no sólo leer y escribir datos en excel sino que vamos a poder modificar actualizar objetos cambiando datos en excel a qué me refiero con estos imagínense que yo tengo una polilínea definida con tantos puntos en excel y de repente se me ocurre que voy a modificar ciertos puntos desde el excel y ahora sin borrar esa polilínea y sin agregar una nueva yo voy a actualizar los vértices de mi polilínea ok es un ejemplo por así decirles entonces síganos acompáñenos en este canal que estaremos hablando sobre otros temas también y también agradecerles de todo corazón a todos nuestros seguidores porque hemos alcanzado ya el límite o la barrera de los 500 seguidores entonces muchas gracias a todos los que nos han apoyado con sus likes con sus suscripciones entonces les invitamos nuevamente a que compartan este contenido para con aquellos que son sus amigos con aquellos que son sus colaboradores y que puedan aprender un poco más de cómo automatizar sus tareas con autocad ok entonces nos vemos hasta la próxima amigos hasta la próxima bye